Continuamos con el hermanito, el más pequeño de todos Hoja de rehuso, mis amigos Buenos draus De la banda Macaren De Dragon Ball Super Vámonos con otro personaje Hagámonos al chico Al más pequeño de todos ellos Al hermano menor Aquí vamos a ponerle ya el cabello Como va a ser más pequeño Una vez hacemos el cabello De aquí vamos a empezar, es el ángulo A seguir Y de ahí al infinito Y nos vamos Ahí está, tiene un cabello rebelde Tiene mal genio el chamaco Tiene mal genio Igual sabe pelear, pero es porque Son ladrones A ver si creo que puro rostro Ajá, puro rostro para él Y de ahí al fin Y de ahí al fin ¡Suscríbete! 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 Vamos al otro lado, vamos al otro extremo Bien, pues entonces le damos duro a esto Ahí termina este personaje, así Ahora viene su otro ojo Igual Un chico rebelde Que no le gusta obedecer las leyes Igual acá ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.